Pásale Ay mami, mi novio acaba de llamarme que viene a pedir mi mano Mi amor, pero tú vienes a pedirme permiso después de te dar tu pinta y todo Ay, es que yo lo tenía en condillo porque tú sabes que papi pelea y... Mami, ya yo estoy de novio Hija, mi florecita tan linda, tan hermosa ¿Y cómo tú me haces eso? Que te alita y te pones linda, bella, preciosa Pero tú no es que viene tu novio, no me lo has dicho antes ¿Y de cuándo tú tienes amor y yo no lo sabía, mi hija? Ay mami, yo tengo con él como un año Ajá Yo me veía con él allá en el callejón de la casa de tío A cada vez que yo te decía pan de tío, era verme con él ¿Y yo pensando que tú eres una santa hablando de las demás niñas? Es que yo soy una santa No, mi hija, tú eres una santa con ese que tú he hecho Pues mira, pues yo no te voy a dar permiso Traigo a él para acá, para la casa Traigo para acá para yo verlo y para yo conocerlo Hoy tú te crees, mi hija, tanto esfuerzo y tanto sacrificio Y tantas cosas que yo he hecho por ti para tú ahora salirme a mí Con ese domingo 7 Ay mami Hoy no es domingo ¿Dónde está? Ay, yo con él he hecho de todo Él me llevó a su casa ¿Y dónde te mandó? Me acostó en la casa ¡Ya, ya, ya! Pero déjame decirte lo que pasó No, 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 no Ya Él me dijo que me ponga así, que no me va a doler Y yo me puse Si tu padre sabe, no te mueres No se lo diga No se lo diga, que me voy con él Lo siento Dile que venga Dile que venga, dile que venga, dile que venga, para conocer a ese tipo Mija Y ya tú lo pensaste bien y tú sabes bien lo que tú estás haciendo Ay mami Yo no he pensado nada Porque es que cuando yo estoy cerca de él Yo no puedo controlarme Él tiene un control sobre mí Inalcanzable Espérate, mi hija Espérate, esta conversación ahora que le llego antes Buenas noches, saludos Buenas noches ¿Y usted? Yo vine a tener la mano para decir Yo soy su futuro y él ¿Usted es graciado? Sí, yo soy Pues pase, pase, pase Ay mi amor ¿Mi amor? ¿Viniste? Ay, qué tal de ella mi amor ¿Echas para...? ¿Vos sentarme? Oh claro, tú está en tu casa mi amor No, no sé cuánto, 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 por favor Siénteme, pero siénteme, siénteme, siénteme Siénteme, siénteme, siénteme Ay, pero con usted Tengo un panichito Tengo un panichito Tengo un panichito Tengo un panichito Doña la vacinilla Doña la vacinilla, por favor, homi Ay, mam ¿Puedo ponerle suerte? Mi hija, bájame lo nervio Deja preguntar Mírame, por favor ¿Usted toma el café? Sí, pero un poquito ¿Toma ronco de limón? No, también café ¿Toma bien? No, yo no Deja ver, mamí Yo dije que estoy sin tanto sangre Ay, qué feo Mi amor, déjale tu cafecito ¿Cómo que voy a azucar no mucho, mi amor? Azucar no Para ti tengo miel de abeja Mi amor, pero acuérdate que la miel de abeja va a atacar, échale azucar Ay, mami, no sea tacaño Ay, joven ¿Y usted trabaja, joven? Sí ¿De verdad? Claro Ay, pero un orgullo para mí Que mi hija le haya hecho caso a usted Te va a refinar la familia Con esa niña tan linda y tan hermosa y tan preciosa Usted habitó de cosas tan lindas Sí, eso Es un amor de mi vida Esa negra ¿Y dónde usted trabaja? O yo Yo estoy trabajando en la fábrica de media Ay, pero la hija me va a pegar No va a tener que comprar una media No, no me doña Porque esos son códigos de la calle Lo que yo quiero dejar Le he dicho Que yo media hora aquí Media hora allá Código de la calle Sí La fábrica de media Media hora aquí Media hora allá Ajá Es florecita Al favor, mi amor Dime, mami Pero No puede café, por favor No lo puede ya ¿Y qué pasó? Él no quiere café ya Que ya se va Que ya se va Sí, ya se va ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Mami, yo te dije, mami Que si él se iba Yo no iba con él Vámonos por el sitio ¿No vamos? Vamos Dime, mami Él trabaja en la fábrica de media ¿Y qué me importa a mí? Vámonos por el sitio